Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy en Notas de Pombo hablaremos de un tema fundamental para cualquier institución educativa que es el currículo. Este es uno de los asuntos que debe liderar y en muchos casos resolver un rector en Colombia. Es el tema del currículo que va a implementar y desarrollar en su institución educativa. Recordemos que la Ley General de Educación, en su artículo 76, lo define como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Es decir, todo lo que tiene que ver con el plan de estudios. La misma norma, en su artículo 77, establece la autonomía escolar. Es decir, que cada institución educativa goza de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir las asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la norma y adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales. Adicionalmente, les permite adoptar métodos de enseñanza y organizar las actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, que en Colombia, cada establecimiento educativo goza de autonomía curricular para definir las prioridades, la forma, la metodología y el orden en que se debe enseñar. Pero un currículo, por su parte, tiene múltiples y diversas definiciones, aproximaciones y método, lo que parece indicar que no existe una definición ideal genérica que permite abordar la temática curricular. Hoy en día se habla de dos grandes maneras de entender un currículo. La primera, observa el currículo como un producto fijo. Es decir, aquel que tiene una estructura predefinida que por lo general es elaborado por autoridades o expertos externos a las instituciones educativas. Y son ellos quienes determinan los objetivos, la organización y la estructura del currículo. En la práctica, esto significa que tanto los profesores como los estudiantes deben seguir una estructura rígida predeterminada. Eso lo dijo Schubert. La segunda, observa el currículo como algo que evoluciona constantemente. Es decir, que tiene una estructura flexible, un carácter constructivista. Por lo general, es elaborado también por expertos, pero ahí participan los profesores y los estudiantes. Pero con una participación conjunta igual, con el único objetivo de aumentar las fronteras del conocimiento. En este caso, el diseño y implementación del currículo se torna en una acción a la vez compleja y dinámica, abierta, flexible y poco predecible. Pero recordemos lo que dijo Carlos Eduardo Vasco. En la práctica, hacer buenos programas curriculares es muy difícil. Él, dada su experiencia, y no solamente él, sino con su equipo de trabajo, dice que con expertos en las mallas curriculares se necesitarían cerca de 18 años para desarrollar todo un programa de renovación curricular para los 9 grados de la educación básica en Colombia. Si él tardaría 18 años, se estima que un colegio tardaría por lo menos 22 años para hacer todos los programas desde de grado transición hasta el grado undécimo, ya que no cuentan con apoyos y tienen poca documentación. Entonces, hacer un currículo y un buen programa curricular es todo un desafío. Pues hemos visto que hay muchas limitaciones tanto de tiempo como de recursos en las instituciones que hace que sea una tarea muy compleja. De alguna manera, en Colombia, como existe la autonomía y no tenemos un currículo preestablecido, predefinido por la ley, pues el Ministerio ha desarrollado los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos, pero estos en ningún momento son obligatorios para las instituciones educativas. Entonces, la pregunta es, la invitación es a discutir si de pronto la baja calidad de la educación que se muestra en Colombia se debe precisamente a que no hay un currículo predefinido, preestablecido, desarrollado por expertos y si en alguna medida esa autonomía escolar contribuye a la baja calidad o si por el contrario deberíamos establecer unos programas de formación y capacitación para que los maestros hagan los currículos. Es decir, tenemos dos tendencias. Una, donde el gobierno al alineamiento y establece el currículo obligatorio y otra, donde existe la autonomía. Colombia debe dar ese debate y deben ser los maestros y rectores quienes definan qué es lo más conveniente, no solamente para el país, sino para todas las regiones.